¡Abrazos! ¡Vamos a ver ahora con ese demás abrazo que nos dice! ¡Te lo voy a decir! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Abrazos! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Aquí siempre! ¡Es el tempo del campamento 2 de octubre! ¡A la familia de San Diego! ¡Cómo le gusta el seguro a la familia de San Diego! ¡Que me ha hecho un poco! ¡Ramón y Román! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡Vamos a ver ahora con ese mismo! ¡Quieres le cuarta, rata! ¡Allá la regoñamos! ¡Es el tempo del campamento 2 de octubre! ¡Pero no digas que yo te lo dije! ¡ilan la regoñamos! ¡Bero no digas que yo te lo dije! ¡Suelta la coño! ¡Suelta la coño! Todos los papas de la Unidad de Galia Sonido 5 Ahí en el Fernando Maldonado de Timón Acazón Chul de la coñón Con sabor Chul de la coñón Bailan los señores Como